¡Viva 2 de septiembre! ¡Eso! ¡Viva 2 de septiembre! ¡Viva 2 de septiembre! ¡Eso! ¡Garada! ¡Viva 2 de septiembre! ¡Viva 3 de septiembre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva los niños! ¡Que viva los serpientes! ¡Que viva los niños! ¡Que viva los serpientes! ¡Que viva los niños! ¡Que viva los niños! ¡Que viva los niños! ¡Gracias! 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 www.cenurradio.com